Música 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 Quiero contar con mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, ¿me dices así? Quiero contar con mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, ¿me dices así? Quiero contar con mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, ¿me dices? Quiero contar con mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, ¿me dices así? Quiero contar con mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, ¿me dices? Quiero contar con mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, ¿me dices? Quiero contar con mi mano, ¿no? Quiero contar! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!